La pensión 9 de abril ofrece alojamiento en Opedroso y conexión wifi gratuita en todo el establecimiento. Este establecimiento cuenta con aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones incluyen televisión de pantalla plana y, en algunos casos, vistas a las montañas o al jardín. Todas ellas disponen de televisión y baño privado o compartido con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. Hay servicio de lavandería disponible por un suplemento. El personal de recepción proporciona información turística sobre todas las actividades de la zona. Santiago de Compostela está a 15 kilómetros de la pensión 9 de abril y el camino de Santiago queda a 5 minutos a pie. El aeropuerto de Santiago de Compostela se encuentra a 9 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.